Libertad de belleza para todos, soy el Tecnomago y... ¿en qué rayos me estoy metiendo? ¿Ustedes pensarían que ya tuve suficiente con los anillos de poder o con She-Hulk? Pero no, 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 aquí estoy con otra potencialmente serie basura, como si ya no tuviese suficiente estrés con Fall Guys Pero bueno, aquí está The Witcher, Origen de Sangre, serie spin-off de The Witcher, serie original, serie también precuela de The Witcher de la serie de Netflix, la adaptación de Netflix Y honestamente no sé qué esperar de esta serie, ya terminé de ver el capítulo 1 y tengo que decir, que tengo que admitir de que tan malo no estuvo Si puedo notar de que hay una historia aquí detrás de todo esto, que podría ser una muy buena historia Si esta fuese una serie original, autodidacta, pero no lo es, porque tiene el brujo The Witcher en el título, ahí mismo, aquí lo pueden ver Y también porque está tapada con muchos, pero muchos puntos woke, puntos progres Y bueno, este es el primer capítulo y no está al nivel de, por ejemplo, She-Hulk, que She-Hulk era una diarrea bucal Y diarrea visual de puntos progres, de argumentos y retórica feminista O sea, era uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, era un sin parar No es tanto en este primer capítulo de Orígenes de Sangre, pero sí los hay Y se notan, son muy marcados, y ya voy a hablar de eso Y por cierto, este primer capítulo fue largo, de una hora completa Fue un tanto difícil verlo todo, pero voy a tratar de que este review no sea tan largo Así que, vamos a ello, bueno La serie, el capítulo comienza con una batalla, en donde el bardo Jaskier está involucrado Y aquí ya tenemos nuestra primera muestra de diálogos y escritura de baja calidad Esto es, literalmente, la primera línea de diálogo que mencionan en esta serie Jaskier está en esta batalla y está solo, está rodeado de soldados que quieren matarlo Y lo primero que, la primera frase que escuchamos en esta serie es No, mierda, mierdita, mierda, sí, mierda, mierda, mierda Este es el nivel de escritura que podemos esperar para el resto del capítulo Bueno, bueno, es salvado por una misteriosa entidad mágica Que se aparece ante él primero con la propia apariencia de Jaskier Y después con la apariencia de una mujer elfa Que le dice que es una entidad multidimensional que busca historias que están desapareciendo Y que necesita la ayuda de Jaskier en su rol como bardo A revivir una historia antigua Una historia sobre un grupo llamado Los Siete Que se enfrentaron, unieron fuerzas para enfrentarse a un imperio Estuvieron involucrados en la conjunción de las esferas Que fue este evento transdimensional mágico Que trajo a los humanos y a los monstruos A este mundo donde antes solo había enanos y elfos Y que crearon la primera versión de un Witcher Y ella comienza a narrar tal historia Mientras a Jaskier le dan pergamino y pluma para que tome sus notas Y la historia comienza con la Alondra Creo que es así como se traduce Lark en español Creo que es la Alondra, sí Y bueno, la Alondra que es una barda Ambulante, igual que Jaskier De cierta fama Y por supuesto, como ella es la protagonista Tiene que ser una mujer fuerte e independiente de color Y ella va a una taberna Toca una canción estilo de protesta Pero se involucra en una pelea con tres hombres en esta taberna Y ella gana Se enfrenta Miren a esta actriz Miren esos bracitos Por cierto, esta actriz muy alta no es Y los tres hombres contra los que ella pelea Son por lo menos una cabeza completa más altos que ella Y ella es como la mitad de anchos que esos hombres Y ella con esos bracitos es capaz de bloquear golpes Y dar puñetazos que los terminan noqueando a todos Y después sigue cantando como si nada hubiese pasado Ni siquiera le falta el aliento Y mientras tanto En el reino elfo de Sintria Que a juzgar por como se pronuncia el nombre Será este En el futuro reino de Sintra El reino de donde viene Siri Tal vez Porque o sea Por lo que recuerdo de la historia de The Witcher Sintra Antes era un territorio ocupado por elfos Y los humanos Que establecieron en ese territorio El reino de Sintra Los expulsaron de ese territorio Así que tal vez Pero bueno Tenemos a un rey que está a punto de matar Al rey de Sintra que está a punto de matarlos Pero A punto de matarlo a él y a su hermana La princesa Pero aparece Fjall Stoneheart El segundo protagonista y miembro de los siete Que los salva Y él es un miembro del clan del perro Que es el grupo de guardaespaldas Del rey de la familia real Y él aquí está haciendo su trabajo Protegiéndolos Especialmente a la princesa Él está muy interesado En proteger a la princesa Y Luego tenemos nuestra primera mención de Eredin Sí, Eredin Ese Eredin El rey de la cacería salvaje El Antagonista principal de The Witcher 3 La cacería salvaje Él aparece en esta serie Y Estos dos Otros dos Miembros del Del clan del perro Van a ir a ver a Fjall y a la princesa Pero el problema es que los descubren a Fjall Protegiendo a la princesa Y él es expulsado del clan Y exiliado del reino Y más tarde La princesa está hablando con Su hermano El rey Y ella le dice De que por sus estudios De textos antiguos Que ella es muy inteligente Y que ella Puede reconocer Las señales Del mundo moderno En el que viven Y que Ella puede Ayudar a toda La gente del reino Y eso Pero su hermano le dice No, cállate Tú eres mujer Y tú por lo único que sirves Es casarte con El monarca De un reino vecino Para traer prosperidad Al pueblo Y luego Conocemos al Al gran sabio Valor Del reino de Sintra Que usa Este tipo Esta especie de monolito Para abrir un portal A otra dimensión Y se revela Que él Es el traidor de Sintra Que organizó El intento De asesinato del rey Y de vuelta Con la Alondra Ella Ella revela De que Ella era miembro Del clan del cuervo Que era Como Lo mismo que el clan Del perro De Fial Pero ellos Eran los protectores Del Del rey De otro reino Que eran los Que es otro De los tres reinos En este mundo Que es los que están En guerra Y Ella dice que Ella eligió Por su propia voluntad No continuar Siendo una guerrera Y convertirse En una En una En un artista Itinerante Porque por supuesto Que ella Podía elegir Su propio destino Mientras que Fial Fue Avergonzado Deshonrado Y exiliado Pero Llega a los guardias Y la arrestan Por su pelea En la taberna Y ahí se encuentra Con Fial Y ambos se reconocen Como miembros De clanes enemigos Y pelean Pero Fial Le paga Alguien le pagó Su fianza Y él se va Y Ella ataca Fial Y Miren esto El actor De Fial Es por lo menos Cabeza Y hombros Más alto Que la actriz De la Alondra Y por lo menos Dos veces Más ancho Y de hecho Voy a mencionar esto De nuevo Más tarde Y ella Fue capaz De darle Un par de golpes O sea Si una De verdad Si esta actriz De verdad Le tratara De pegar un puñetazo Al actor De Fial Ella es el único Que lograría Romperse las muñecas Pero no Logra pelearse Con él Y le dan Unos buenos golpes Y Fial Luego se va Y de vuelta Con el rey Él le revela A su corte Que tiene un plan Que va A Firmar Un tratado De paz Con los otros Dos reinos Con los que están En guerra Y Un momento Este es Eredin Me están diciendo Que este niño Bonito Es Eredin Este Eredin El rey De la cacería Salvaje Esto tiene que ser Una broma Pero bueno El rey Revela su plan Que Va a Firmar Un tratado De paz Con las otras Dos naciones Porque Esta guerra También los Los está Arruinando A todos Así que Tiene que Esta guerra Tiene que parar Y El que Le pagó La fianza A Fial Le dice De que Tiene que Volver Con su Clan Porque Va a Haber Este tratado De paz Y que Necesitan Su ayuda Pero Fial Le dice De que No Yo estoy Exiliado Ya no Es mi Problema Y Dice Que Se va A ir A un Burdel A Festejar Su Nueva Libertad Pero Cuando Valver Se da Cuenta De que No Tiene Dinero Con El que Pagar Y Decide Que Va A pagar Con Su Collar Pero Se da Cuenta Que No Tiene Su Collar Y ¿Quién Tiene Su Collar La Alondra De hecho Si se fijan Por aquí Cuando Se Pelean Después De que Se Pelearon El Ya no Tiene Su Collar Y Quien Lo Tiene Como Dije La Alondra Lo Tiene Y Por Cierto Y Aquí La Vemos Usando El Collar Para Forzar La Cerradura De Su Celda Y Por Dios Esto fue Ridículo Porque Déjenme Decir Algo Yo Sé Cómo Forzar Cerradura De Acuerdo Tenía Tiempo Libre Estaba Aburrido Y Provisé Un Par De Ganzúas Con Unos Clips De Papel Bueno Clips Para Papel Perdón No De Papel Para Papel Y Practiqué Con un Candado Que Tenía Por Ahí Y Lo Logré Logré Abrir El Candado Que Estaba Cerrado Logré Abrirlo Y No Es Fácil De Acuerdo No Es Solamente Meter Un Par De Piecitas De Metal Dentro De Una Cerradura Y Moverlas Un Poco Y La Cerradura Se Va Abrir Así Mágicamente No Es Es Difícil Y Este Collar Es Un Colmillo Es Un Colmillo Bastante Grande Y Grueso O sea Como El De Un Logo Y Ella Simplemente Metió Este Colmillo En Esta Cerradura Y Lo Movió Un Poco Y Lo Logra Abrir Eso Es Ridículo Así No Es Como Funciona Pero Bueno Pero Por supuesto Ella Siendo La Protagonista Mujer Fuerte Independiente De Color Por Supuesto Que Lo Logro Y Vuelve A la Taberna A buscar Sus Cosas Pero Se Encuentra Con Una Niña Que Rescató Antes En La Pelea Que Tiene Una Visión Y Le Habla Sobre El Futuro Que Se Viene La Conjunción De Las Esferas Y De Que Ella La Alondra Va A tener Un Pover Muy Importante Y De 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 Dice Claramente Que Ella Será La Historia Y Los Diálogos Y Las Interacciones Con Otros Personajes Nos Hacen Entender De Que Uno De Los Personajes Femeninos De La Serie De Esta Nueva Series Progre Es La Clave Para Todo Es La Niña Del Destino Y Todo Eso Pero Aquí No Ni Siquiera Se Se Dan La Molestia Con Eso En Diálogo Nos Dicen Literalmente Que La Alondra Es La Es Asaltada Por Ah Y Déjenme Aquí me quiero detener un momento Se Es Atacada Por Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Asaltantes Fueron los que alcancé A A Capturar Con la captura de pantalla Pero creo que hay otros dos más Fuera de cámara O sea Unos Seis O siete Asaltantes Que la atacan al mismo tiempo Y Ella Logra Pelear Y derrotarlos A todos O sea De nuevo O sea Miren a este Miren a este Uno de los que De los atacantes Es Casi una cabeza completa Más alta que ella Y ella tiene estos bracitos Y ella aún así logra Pelear contra todos Sin recibir Un Rasguño Pero Fial Aparece Y la ayuda La ayuda con uno de ellos Y de hecho A Fial Si Lo llenan Lo voy a mostrar más adelante Pero a Fial A él Logran herirlo Pero A la Alondra Oh no 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 Ni un pelo en su cabeza Fuera de lugar Y se dan cuenta De que los atacantes Son Miembros Son soldados De los tres Reinos en guerra Y ellos Se dan cuenta De que algo está mal Porque Miembros de sus clanes También fueron a buscarlos Para que volvieran A sus reinos respectivos Se dan cuenta De que este Tratado de paz Va a salir muy mal Y deciden viajar juntos Y así parten los dos Y volvemos con la princesa Que sigue estudiando Y logra Y empieza a hablar Con una de sus De sus sirvientas De que Con sus estudios De los textos antiguos Ella podría hacer Ayudar tanto A su reino Y tal vez a los otros Dos reinos también Pero la La sirviente la recuerda No, cállate Tú eres mujer Y tú solamente sirves Para que te casen Con el monarca De otro reino Y estar en La conferencia de paz El rey está hablando Pero Y nos damos cuenta De que Primero Que aquí está El gran sabio Valor Y su asistente O aprendiz Lo que sea Muy discretamente Se retiran Y vemos que Otros miembros De las Otras comitivas También se retiran De la conferencia Y la princesa Hace una pequeña escena Diciendo Que me siento Un poco mal Solo nervios Necesito irme Un momento Y cuando se va Ella mata Su guardaespaldas Y de repente Un monstruo aparece Que no quiero decir Que es un dragón Pero sí Es un monstruo volador Y aquí Tuve que Subir El brillo De mi pantalla Al máximo Porque no se veía nada De hecho Espero que logren Ver algo En esta captura De pantalla Y el monstruo Procede a matar A todos los reyes Y a todos los miembros De las comitivas De la conferencia De paz Con unos rayos Desintegradores Aquí pueden ver El medidor de brillo En mi pantalla Tuve que subirlo Todo porque no se veía nada Y todos los miembros De la conferencia Mueren Desintegrados Horrorosamente Los tres reyes Y los tres reyes Y generales Y otros miembros De la nobleza De las tres naciones Muertos Y la princesa Es ahora La emperatriz De los tres reinos Unificados Y ella está muy feliz Con ella Con su logro Y con su nueva posición Pero Heredin y Valor Están hablando Escondida detrás de ella Y revelamos De que Y ellos revelan Que La nueva emperatriz Es solamente Un Un títere Y está ahí solamente Para alegrar al pueblo Mientras ellos Trabajan Desde las sombras Y nuestros héroes Al fin llegan A otro pueblo Y deciden Ir a una taberna A recopilar Información ¿Y cómo van a pagar Por esa información? Robándole el dinero A la gente en la calle Nuestros héroes Y bueno En la taberna Se enteran Del golpe de estado Y Durante la conferencia De paz Y que todos Están muertos Que sus clanes Los clanes Guardianes De los reyes Están muertos También Y de vuelta En Sintra Valor Y Eredin Están conversando Sobre otros monolitos Que están Desenterrando Monolitos como Este que Valor Usó Más temprano En el capítulo Para Ir a otra dimensión Y tener Su conferencia Conspiratoria Con esta extraña Entidad Y Se nos revela De que Hay Varias de estos monolitos A lo largo del reino Perdón Y no solamente En Sintra Sino que también Los otros dos reinos También Y Fjol Revela que Hay un mago De Sintra Que Usó Uno de estos monolitos Para abrir un portal A otros Mundos Y Oh Olvidé mencionar esto Nuestros héroes Ahora tienen Caballos Porque Antes de Comenzar esta fogata Se lo Vio Montando caballos Y Ahora tienen caballos ¿De dónde Consiguieron esos caballos? ¿Acaso se robaron Esos caballos? ¿O Pagaron esos caballos Con dinero Que se robaron? Nuestros héroes Y bueno Fial Menciona de que Somos los últimos De los nuestros Ajá Los últimos De los nuestros Ajá No No me hagan Empezar con eso Porque Ya Este sábado Voy a empezar Mi review De Last of Us Ahora que publicaron El primer capítulo Y voy a Seguirlo Semana a semana Pero bueno Fial Menciona de que Son los últimos De sus clanes Ahora Y que tienen que Trabajar juntos Para obtener Renganza Y hacen un pacto De sangre Para ayudarse Y matar A la nueva Emperatriz Y la nueva Emperatriz Demuestra que No es tan Inocente Como aparentaban En un principio Porque ella sabe Que es solamente Un títere Bajo el control De Valor Que él es el que Toma todas las decisiones Que él fue el que Organizó todos Los intentos De asesinato Y la Y la última Traición en la Conferencia de paz Y que ella no tiene Poder real Pero de que si quiere Ejercer los cambios Que ella quiere ejercer Va a necesitar Conseguir su propio poder Porque Ella dice que Mientras que Valor Y Eredin Quieren ir a otro mundo Simplemente para conseguir Gloria Conquistar mundos Ella quiere Civilizar Otros mundos Y llevar La ciencia Y arte Y cultura De los elfos A estos Nuevos lugares Y mientras Nuestros dos héroes Siguen caminando Se encuentran Con un grupo De refugiados Que están escapando Del nuevo ejército Del nuevo imperio Y uno de estos Refugiados Reconoce A la Alondra De que Es la barda Que cantaba Esta canción Que le daba Esperanza A la gente De clase baja Pero ella No quiere Tener nada Que ver Con esto Porque ella Ya no va Ahora que Está en su Misión de venganza Ya no va Por el nombre De la Alondra Sino que por su Nombre original De Aili Y siguen caminando Y ella se da cuenta Que hay una trampa En el suelo Y le avisa A Fiol Porque por supuesto Fiol por ser hombre No puede darse cuenta De una trampa Y una mujer Tiene que salvarlo Y por cierto Él evita la trampa Camina un par de pasos Y se cae en otra trampa Así tal cual Y se encuentran con La persona Que estaban buscando Que es la tercera Miembro de los siete La antigua maestra De Grima De Aili Que es La última miembro De el clan Del fantasma Y volvemos Con Valor Que todavía Está hablando Con esta extraña Entidad En esta otra dimensión Él dice De que necesita Más poder Porque Él como es De clase Baja Él nació En la clase baja Nunca Nunca lograría Ser emperador De este reino Y lograr el objetivo Que quiere Junto Él no va a poder Cumplir con la Conspiración Que está Maquinando Con esta extraña Entidad Y él pide Más poder Y pide acceso A la magia Del caos Y están Mientras tanto Nuestros héroes Hablan con La maestra De espada Que le dicen De que Vamos a matar A la A la emperatriz Que necesitamos Tu ayuda Y ella le dice No, no quiero Nada que ver Con esto Y Fiol Se retira un momento Para curar su herida La herida Que le mencioné Y un momento Ahora me vengo A dar cuenta Fiol Fue herido Durante Esta pelea Y luego Ellos Se fueron De viaje juntos Para volver A Sintria Y pasó Todo este tiempo Porque después Viajaron por el mar Y ese viaje No fue De Uno Fue un viaje corto Y después Llegaron a este Pueblo Y siguieron Caminando Y se encontraron Con estos refugiados Y después Siguieron caminando Y se encontraron Con las trampas Y con la Con la Maestra Espada China Y ahora Y ahora recién Fiol Está Sanando Su herida O sea Estuvo con ese Con ese corte Abierto Durante todo este Tiempo La escritura De esta serie En serio Pero bueno Aquí está Sanándose Y Aili Viene para Darle un poco De medicina Y miren esto Miren Los bracitos De Aili Es piel y huesos Y miren A Fiol Miren al actor De Fiol Miren Esos brazos Miren esos hombros Miren ese pecho Y se alcanzan A ver Algunos Algunos De sus abdominales Miren Ese Fuerte Y musculoso Brazo Ahora miren Este brazo Flaquito Brazo musculoso Brazo flaquito Brazo musculoso Brazo flaquito Y estos brazos Flaquitos Fueron capaces De Pelear Contra Fiol Y contra Tres tipos En Una taberna Una taberna Y después Contra Todos estos Cinco Tal vez Seis o siete Porque hay otro Uno o dos Más Fuera de cámara Y ella Y ella Era capaz De De Enterrar Cuchillos Y Bloquear Golpes De Todos de Hombres Que Tienen Este tipo De cuerpo Y Y Ella Sin Sin Ningún Problema Era capaz De Pelear Contra Todos Con Esos Bracitos Miren Lo siento Las Artes Marciales No Funcionan Así No Importa Que Seas Tan Increíble Con las Artes Marciales Si Te Enfrentas Con Si Tú Eres Un Esqueleto Y Te Enfrentas Con Una Mole De Músculos Vas A Perder No Importa Que Tantas Técnicas Te Conozca Artes Marciales No Vas A Poder Hacer Nada O sea Bruce Lee Por Esta Muy Flaquita Y Muy Bajita Persona Es capaz De pelear De esa Manera Y Ganar Y Sin Recibir Ningún Rasguño Pero Bueno Fial Vuelve Con Aili Y Con La Espada China Con Sian A ver si Lo recuerdo Ella se llama Como Sian 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 Algo así Y Le dice Que él Conoce Un pasaje Secreto Dentro De la Ciudad Y Que Los Puede Guiar Para Que Vayan A matar A la Emperatriz Pero La Espada China Dice No No Quiero Nada De tener Que Con Esto Y Pelea Contra Los Dos Ya Aquí Le tengo Que Reconocer A la Serie De Que Por Lo Menos Tuvieron El Tacto De Que Sian Peleara Con Aili Y Con Fial Y Los Derrotara A los Dos Porque En un Principio Solamente Estaba Peleando Contra Fial Y Humillando Y Después También Ataca Aili Y Los Pelean Contra Ella Y Ella Derrota A los Dos Y Así Que Por Lo Menos No Fue Solamente Una Mujer Que Es Todavía Más Bajita Que Aili Derrotando Al Musculoso De Fial Y Los Tres Parten En su Aventura De Venganza Y Ese Fue El Final Y Este Es El Final Del Capítulo Y Aquí Hay Algo Que Noté En los Créditos Al Final Que Casi Se Me Escapa Pero Lo Me Di Cuenta De Pura Casualidad De Pura Suerte Andrei Sapkowski El Autor De Las Novelas De The Witcher Es Un Consultor Creativo En Esta Serie No Se Que Pensar Honestamente Pero Bueno Ese Fue El Capítulo Primer Capítulo De Origenes De Sangre Y Que Puedo Decir Tenemos A Nuestra Protagonista Mujer Fuerte Independiente De Color Que Es Buenísima En Todo Es Buenísima Tocando Su Violín Es Buenísima Cantando Es Buenísima Peleando Y Ella Puede Derrotarlos A Todos Y Ni El Viento La Toca Ella Es Capaz De Hacer Todo Bien Aunque Debería Ser Imposible Y Ella Tiene Todas Las Respuestas Ella Sabe Hacer Todo Sabe A dónde Ir Sabe Con quién Hablar Ella es La que Tiene Todos Los Contactos Mientras Que Fial Es Solamente Un Tonto Musculoso Y Por Por otro lado Tenemos A La A La princesa Nueva Ahora Emperatriz Que Por supuesto Ella es Muy Inteligente Y estudiosa Es más Inteligente Que Todos Y Por supuesto Y Ella sabe Más Que Todos Los Demás Sobre Todo De Su Hermano El Rey Que Tiene Este Plan De Hacer Un Tratado De Paz Con Los Otros Dos Reinos En Guerra Porque La Guerra Los Está Arruinando A Todos Los Reinos O sea Todos Los Pueblos Están Muriendo De Hambre Por Esta Guerra Y Tiene Razón Este Plan Es Un Plan Sólido Es Un Plan Lógico Pero No Por supuesto La Nueva Emperatriz Además Por algo Tenía Que Participar En Esta Compiración Para Matarlos Porque Ella Tiene Un Plan Mejor Para Ayudar A Todos Los Reinos Y A Pesar De Que Ella Participó En El Plan Que Mató A Su Propio Hermano Y A Los Monarcas Y Noblezas De Su Reino Y De Otros Reinos Por Supuesto Que Ella No Es Malvada No Por Supuesto Que No Ella No Está Haciendo Nada Malo Porque Ella Quiere Como Dije Ella Quiere Abrir Los Portales A Otros Mundos Para Civilizar Esos Otros Mundos Mientras Que Eredin Y Valor Quieren Conquizar Otros Mundos Solamente Para Obtener Conquista Y Gloria Y Todo Eso Porque Por Supuesto A pesar De Que Ella Hizo Todas Estas Cosas Malvadas Ayudó A matar Toda Esta Gente De 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 Mató Alguien Ella Misma Con Supremas Manos No Por Supuesto Que Ella No Es Malvada Todas Sus Acciones Están Justificadas Pero Los Otros Dos No Por Supuesto Que No Porque Ellos También La Están Manipulando Ella O La Pobre Inocente Criatura Y Bueno Ese Es El Primer Capítulo De The Witcher Origen De Sangre Ay En Que Me Estoy Metiendo Ya No Honestamente No No Se Que Esperar De Esta Serie Este Es El Tecno Mago Despidiéndose Gracias Por Mirar Los Veré En El Próximo Capítulo Adiós